Bueno, vamos a iniciar la grabación. Entonces estamos como decimos viendo el circuito con... Estáis todos por ahí, ¿no? Yo voy a darle a esto ya caña y que sea lo que Dios quiera. Creo que eso está suficientemente claro. Entonces nosotros vamos a empezar por... Por donde llevo varias veces ya diciéndolo en la clase de hoy. Estamos en un circuito con realimentación positiva. El circuito con realimentación positiva es cuando hacemos el setup de la simulación y hacemos el transient, ¿de acuerdo? Como veis, el tiempo final es 1,25. El circuito es 0,001. Y la señal que utilizamos para modelarla es una señal de tensión lineal por trama. Entonces el punto inicial es el 1,0, el 0,0. T1 y V1 son 0,0. T2 y V2 son 0,25,8. Entonces me habían preguntado, bueno, que por qué no salía el cambio de estado. Simplemente la otra pregunta que me había hecho en ese sentido es porque la tensión tiene que superar la extensión de la tensión lineal, ¿de acuerdo? Entonces cuando se hace la simulación, se obtiene... Vamos a compartir la ventana... Al realizar la simulación con estos ajustes... Entonces se obtienen... Estas dos curvas... Las que van a salir ahora... Una corresponde a la señal de entrada, la roja, y la otra corresponde a la salida. Entonces como veis, este circuito... Funciona como comparador. Es decir, cada vez que la señal de entrada... Transita por un punto de conmutación, que estoy señalando ahora con el instructor, este de aquí, o este de otro de aquí, ¿vale? Cada vez que la señal de entrada pasa por un punto de conmutación, la señal de salida acá pasa del estado bajo al estado alto, o del estado alto al estado bajo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el indicativo de un circuito comparador. Un circuito comparador, en este caso es un comparador inversor. Para ver la característica estática del circuito, podemos juguetear con el trazador gráfico. No sé si tenéis abierto el file, os lo recomiendo. Entonces vamos a suponer que... Borramos... Vamos a suponer que queremos la salida frente a la entrada. Entonces decimos nuestro trace... Add trace... Y vamos a representar la tensión de salida. Si representamos la tensión de salida, es la tensión que teníamos antes, ¿de acuerdo? Ahora imaginamos que queremos la tensión de salida frente a la entrada, no frente al tiempo. Entonces, lo que hacemos, ¿vale? Es eliminar el tiempo. Lo que le daba al eje, efectivamente. Y cuando se le da al eje, X, voy a repetirlo. Si estáis ahí, podéis intervenir cuando queráis, ¿vale? Quiero también, quizás, por lo menos una tos, para saber que estáis ahí. ¿De acuerdo? Seguro que estáis. Bueno, pues, Pablo, tú estás ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, te quiero ahí, ¿eh? Te quiero ahí. Vale, vale. Lo estoy viendo. La variable del eje, X, es Vsupi. ¿De acuerdo? Entonces le damos a Vsupi y le decimos OK. Pues la gráfica que nos sale es una gráfica de hysteresis. Esto se llama el ciclo de hysteresis. La primera vez que lo damos este año, lo damos en un simulador. ¿De acuerdo? Y, sí, atendemos al ciclo de hysteresis teórico. ¿Vale? Ciclo de hysteresis teórico, o lo que yo estoy en la pizarra, para este tipo de circuitos. El circuito es este, el integrador, lo damos en la pizarra. Lo conectado. Tenemos nuestra RC. Y aquí tenemos R2, cubo de referencia y R1. Esto es lo que hay que saber que ya está en la biblia. Entonces, nosotros hemos desconectado el integrador. Al desconectar el integrador, estamos simplemente analizando un circuito comparador. Un circuito comparador. Que estoy ahora revolcando el R2. De acuerdo. Y este circuito comparador es el que hemos simulado con PesPhi. Y la característica de PesPhi, la característica estática, es la que se marca ahí. Entonces, como veis, la característica estática del circuito, la de este circuito. En teoría, nosotros utilizamos las especies de la característica estática, el hysteresis y R1. En teoría, el circuito exhibe y térmica. Está en la transición del estado V alto. El estado V bajo, el estado V alto exhibe con la tensión de circulación positiva y el estado V bajo con la tensión de circulación negativa. Esta sería la transición directa, ¿vale? Transición directa, o sea, cuando V subió y disminuye. Y la otra transición es cuando V subió y aumenta. Y es esta. ¿De acuerdo? Esta es la transición de alto a abajo y esta es la transición de bajo a alto. Los puntos de comunicación son este de aquí, que es el punto de comunicación superior, que es el punto de comunicación inferior. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro circuito, se dice que cualquier circuito exhibe y térmica, porque cuando pasa de un estado, ya no es el estado 1, al estado de nivel alto, a otro, al estado 2, lo hace por un camino, o por un punto, que es distinto al punto de comunicación inferior, ¿de acuerdo? En el circuito se dice que exhibe y térmica. El circuito exhibe y térmica. La térmica es un sitio tal y como aquí aparece. La representación en el simulador de la térmica es interpreta debido a dos razones. Una de ellas, la resolución. El número de puntos que se utiliza, ¿de acuerdo? Y la segunda razón, la segunda razón es que el amplificador operacional es un amplificador operacional de protótipos en la zona. En el circuito con PSPY, el amplificador operacional que estamos usando, es un amplificador de propósito general, es el 741. Si utilizáramos un amplificador de propósito específico, la solución sería más directa. ¿Se acuerdan? Más directa. Muy bien. Esta es la definición de histéresis. Este es un modelo de histéresis teórico. En el simulador tenéis el modelo experimental de histéresis. Y ahora de lo que se trata es de analizar el circuito con histéresis. Que aparece aquí en PSPY. Ahora voy a cargarse la pantalla. Y quedemos inicialmente. Y se responde a esta característica estática. ¿De acuerdo? Este circuito responde a esta característica estática. Esta característica estática es la de un comparador regenerativo. Comparador regenerativo inversor. Hacérdese que la entrada del circuito se produce por la terminal inversora. ¿De acuerdo? A un comparador regenerativo inversor. Lo voy a escribir aquí en el mismo circuito. Comparador regenerativo inversor. Tiene la alimentación positiva. Y por tanto cualquier circuito con la alimentación positiva recibe histéresis. Como la entrada por el terminal inversor. El ciclo de histéresis es este de la pizarra. ¿De acuerdo? Sin embargo si la entrada se aplica en el terminal no inversor. El ciclo de histéresis lo voy a dibujar a continuación es otro. Hemos dicho que el anterior es un comparador inversor. Un comparador no inversor muestra que el ciclo de histéresis. Este es el punto de comunicación superior. Y el punto de comunicación exterior es otro. Este es el punto de comunicación superior. Y el punto de comunicación superior. Y entonces tenemos los puntos de comunicación superior y inferior. Punto de comunicación superior. Punto de comunicación inferior. En todos estos circuitos también lo podéis dibujar en el anterior. En todos estos circuitos a esta tensión de aquí. Se la llama tensión de histéresis. La diferencia entre el punto de comunicación superior y el punto de comunicación inferior. Y esta tensión de aquí se le llama tensión central. Es decir, que la tensión de histéresis siempre, independientemente de que sea un comparador inversor o no inversor, ¿vale? La tensión de histéresis es el punto de comunicación superior menos el punto de comunicación inferior. Y la tensión central es la media limónica. Punto de comunicación superior más el punto de comunicación inferior dividido por él. ¿Vale? Que en el caso en el que la tensión de referencia del circuito comparador, como es el circuito que nosotros tenemos ahí, fuente 0, entonces la tensión central es 0. Solamente en este caso. Solamente en el caso en el que la tensión de referencia es 0. Como en la formulación que acabamos de hacer. ¿Vale? Bien. Entonces, de lo que se trata ahora es de calcular los puntos de comunicación superior e inferior. Estos puntos de comunicación superior e inferior se sustituirían en las transiciones del circuito que incorpora el comparador con histéresis y que estén en ambas cuadradas. ¿De acuerdo? Este es el circuito que tenemos. Es la figura 1. Ahora voy a deducar. Figura 1 del PDF. Entonces, ahí es donde se sustituirían los puntos de comunicación. Y como estamos, como voy a grabar, voy al punto de comunicación, el circuito libre. En las transiciones del circuito del otro día que estés. Entonces, ahora vamos a obtenerlo analíticamente a los puntos de comunicación superior. Este es el circuito. V2. Entonces, en primer lugar, decíamos que para cualquier circuito comparador, lo primero es calcular la tensión 1. Y que este circuito va a adoptar valores de salida entre el bajo y 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 el bajo. La tensión de salida alta es V2. La tensión de salida baja es V2. Se coincide con la tensión de saturación del amplificador operacional con la tensión de saturación de la operación. La tensión de salida baja, entonces, la tensión 1. Entonces, la tensión 1 global que voy a poner aquí. La tensión 1 global es V2. V1 sub 0. V2 entre V2. V2 entre R1 más R2. Esta es siempre la tensión 1. ¿Vale? Me habéis preguntado algunas cosas por el chat y yo ya no estoy pendiente del chat porque entiendo que vosotros me estáis escuchando, entonces yo ahora no voy a estar pendiente del chat. A lo mejor no estoy pendiente del chat con tanta presencia como antes, ¿de acuerdo? Es la cuestión, porque tened en cuenta que tengo dos pantallas abiertas, ¿vale? Tengo que estar pendiente también, entonces preferentemente el medio de comunicación conmigo si queréis interrumpir la clase, pues tiene que ser ahora, levantando la mano y interviniendo en clase directamente. Entonces, los dos posibles valores de uno de los demás corresponden a los dos posibles valores de uno de los demás. En nuestro caso tenemos que R1 vale 10K y R2 vale 1.2, entre R1 y R2, entre R1 y R2. Es decir, los dos posibles valores de la canción y salida. En nuestro caso tenemos que R1 vale 10K y R2 vale 10K. Por lo tanto, los valores de la canción y R1, que corresponderán al punto de comunicación superior y al punto de comunicación inferior, 1 más menos, 12 por 1, entre R1. Si hacemos la cuenta esta, de 12 entre R1, esto sale aproximadamente 1V, 1,0 en R1. Si queréis, uno de los tres gomas, uno de los menos gomas. Estos serían los puntos de comunicación superior y inferior. Esto es precisamente lo que nosotros hemos calculado aquí. En el ciclo distensis, el punto de comunicación superior es 1,1, y el punto de comunicación inferior es 1,1. Entonces, ¿cómo se calcularía los puntos? Repito, en este caso es muy fácil, porque en el ciclo distensis, recibe la entrada, por aquí, por el terminal inversor. En el ciclo distensis, recibe la entrada, por aquí, por el terminal inversor. Y aquí tenemos nuestro R2 y R1 y la salida. Entonces, cada vez que pase la tensión de salida de un estado a otro, la tensión de entrada tiene que igualar a 1. ¿De acuerdo? A decir que hay dos estados de salida. O sea, hay dos posibles valores de gomas en una salida de aquí. Y son dos posibles valores de gomas, pero se tiene que traspasar la tensión de entrada para que se produzca un cambio de estado. Por ejemplo, Imaginaros que nosotros estamos en el estado alto. En el estado alto, y esto ya son cosas de que hay que saber que las venís. En el estado alto, 12 voltios en la salida, se da porque V más es mayor que V menos. ¿De acuerdo? Entonces, durante todo este estado, V más es mayor que V menos. V menos es V subí. V menos es V subí. V menos es V subí. Entonces V subí va aumentando hasta que alcanza el valor de 1.1. Cuando alcanza el valor de 1.1. ¿Vale? Cuando V subí se va aumentando alcanza el valor de 1.1. Justamente en este punto, en el punto de comunicación superior, la tensión diferencial que es V menos de 1.1 es 0. Y se produce la transición del estado alto al estado alto. Muy bien. Si hacemos lo contrario y partimos del estado bajo... En el estado bajo, la tensión diferencial es negativa. Todo el mundo lo tiene que saber. Laulsidad simplificada de las operaciones, que haylas abiertas y que haylas cerradas. En la alimentación positiva, si la tensión diferencial es mayor que C, uno se encuentra en el modo F. Y la tensión diferencial en un K, uno se encuentra en el modo F. Si yo estoy en el estado bajo la tensión diferencial no lo sucede, muy bien y como estoy en el estado bajo la tensión no lo sube con uno, de manera que cuando la entrada va bajando llega un momento que baja por debajo de un m1. Justamente en este punto la tensión diferencial que hubo un m1 de m1 es cero, porque la m1 no era más que el m1 era m1 de m1, y la m1 estaba bajando, porque la tensión diferencial es cero. ¿De acuerdo? Es decir que solamente en los puntos de comunicación la tensión diferencial del comparador es cero, del amplificador operacional. Repito, este amplificador operacional es un 741. Entonces, cuando se resuelva el problema, como es un amplificador operacional de propósito general, la señal de salida adopta los dos posibles valores de saturación, más menos v de saturación. Con amplificadores operacionales de propósito específico para comparación, como el 311, esto cambia. ¿De acuerdo? Ya dijimos el otro día con los amplificadores operacionales de propósito específico para comparación, es que la estaban precisamente en esto. ¿De acuerdo? Que la estaban en el melexis, y de que eran más relojes y que la salida estaba controlada. Esto ya lo veremos en un momento. Entonces, para estos circuitos concretos que hemos simulado la función de referencia externa, ya sabemos lo que valen los puntos de comunicación superior e inferior. Entonces, para este circuito concretos, si nosotros queremos dibujar la respuesta en el tiempo a una entrada triangular, al final es una entrada regular entre 5 y luego 5. ¿Vale? Entonces, nosotros sabemos que los puntos de conmutación del circuito son uno y uno y uno y uno y uno. Entonces, estos son los puntos de conmutación, el punto de conmutación superior y el punto de conmutación inferior. Entonces, el problema es dibujar la tensión de salida del circuito. Entonces, para dibujar la tensión de salida del circuito, ahora voy a tratar de dibujar así. Hacemos lo siguiente. La entrada es la negra. El día de dibujar es lo mismo que sale en 3.5. Pero dibujándolo como si la operación final fuese ideal y súper veloz. Las transiciones serían inmediatas, ¿recuerden? No con esas pendientes que salen en 3.5. Vale. Ahora, la gráfica de histéresis la tengo siempre en memoria. De manera que, si la tensión de entrada es inferior al punto de presentación superior, es este. Lo que voy a hacer ahora, voy a compartir la otra pantalla, ¿vale? Es obtener, teóricamente, la gráfica. Obtener la ventana de la aplicación. Voy a poner otra vez en función del tiempo. Que la variable sea el tiempo. Y ahora, trace, add trace, ux. Bueno, entonces, durante el ciclo superior, ¿de acuerdo? Y hasta que lleguemos al punto de presentación superior de este punto, la tensión de salida va a ser alta. Y luego, cuando lleguemos aquí, repita a baja. ¿Entiendes? Este es el departamento. Este es el departamento. Del punto de transmutación superior al inferior, hace previsto el cambio de presentación. Vamos a poner un poquito más grande de este, ¿vale? Para que ya se vea. Para que ya se vea. Para que ya se vea. Tenemos salida del nivel alto aquí. Y cuando la señal de entrada pasa por el punto de transmutación superior, la salida pasa a nivel alto. Hasta que pasamos por el punto de transmutación inferior. Esta es la tensión de salida de menos 2. Y esta es la de más 2. Si tenemos más ciclos de señal, voy a aumentar el número de los ciclos. Vamos, se puede bajar un poquito la cámara que está muy para arriba. Sí, sí, claro. Un poquito para arriba. Ahí. Gracias. Bueno. No importa. Continuamos acuerdo. Permiso pasar una vez y la señal... Un tiro었는데. Y tras otra vez, la señal de entrada cesare se evidente al punto de transmutación superior. Active por досul de entrada para arriba... Y cuando se alcanza el punto de comunicación superior, de nuevo la señal pasa a nivel 1. Estas son las transiciones que se siguen, espero que se vean bien los colores, yo creo que que yo lo sigo en mi ordenador, yo le doy la reproducción de mi ordenador también, tengo un batar a lo largo de todo, y los colores están en el ordenador. Vale, entonces la señal pasa del estado alto al estado bajo, en un punto de comunicación superior, sale como me indica el ciclo de incércitos y lo limitado en la casa de la falta, y luego hago el ciclo de incércitos, para que se vea, esta es una transición, y esta es otra transición. Vale, entonces, el punto de comunicación superior, y el punto de comunicación inferior. Entonces, cuando la señal pasa del estado alto al estado bajo, lo hace con el punto de comunicación superior. Entonces, cuando la señal pasa del estado bajo al estado alto, lo hace con el punto de comunicación inferior. El estado bajo al estado alto, lo hace con el punto de comunicación inferior, que es el shape. Este es el problema resuelto, ¿de acuerdo? Este es el ejercicio resuelto. Se pide obtener la representación en el dominio del tiempo, la respuesta dinámica del sistema a una señal triángelada. Y este es el ciclo de incércitos que tiene que servir en todo momento como referente. Bien, es evidente que se eliminará la escala temporal, es decir, que se eliminadísimo. Tiempo milisegundo. Y aquí estoy diciendo que esto vale un milisegundo, ¿vale? Pues este punto será un milisegundo, que será 0.5 milisegundo y que será 0 milisegundo. Lo que más es evidente porque todo está compartido. Bien. Entonces, como veis, la señal difiere un poquito de la que tenemos aquí. Si dibujamos más ciclos, quizás se vea mejor. Esta es la señal teórica, pero también se va a ver en la pendiente, ¿de acuerdo? La señal trapezoidal que tenéis en esta espada. ¿Veis que tiene forma trapezoidal? Bueno, para esa señal de forma trapezoidal, repito, que se debe a que el anticipador o para la señal, es del proceso general, y no es un comparador que tenga unas transiciones veloces, ¿de acuerdo? Los comparadores tienen un view rate mucho mayor que el operacional. Recordéis lo que es el view rate, es la tasa de cambio de salida al máximo, ¿de acuerdo? Entonces, en un amplificador operacional, el view rate es 0.100 voltios por microsegundo, en uno de propósitos general. Sin embargo, hay algunos que tienen 100 voltios por microsegundo, etc. Son mucho más veloces, son de propósitos correctos. Vale. Bueno, la cuestión es ahora, teniendo en cuenta cuáles son las funciones de hysteresis, VPS, claro que estoy buscando continuamente VPS, que es un punto de comunicación superior, si el deseo es VPS y VPS, es VPS por el reloj, entre R1 y con J2 y uno con un voucherspaw, y VPS, bueno, no maestro, el reloj, entre R1 y con el reloj, igual a M1 con un voucherspaw. Vale, pues, estos tipo de performances, para nuestros circuitos, nos permiten calcular todos los parámetros de diseño de un comparador. Esta es la tensión de aquí, la tensión de izquierda, ¿de acuerdo? Y el cero sería nuestra tensión central. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos la tensión central, la tensión central es la media aritmética del punto de conmutación superior y del punto de conmutación inferior. La media aritmética del mínimo de nuestro opuesto es cero. ¿De acuerdo? Es decir, dicho de otra manera, la oscilación de la señal de salida, ¿vale? Se realiza en torno a cero. Y la tensión de interésis es el punto de conmutación superior o el punto de conmutación inferior. Es muy fácil de calcular. Voy a poner este otro tipo de X. La tensión de interésis es dos veces VTC R2 entre R1 más R1. ¿De acuerdo? Muy bien. Vosotros lo que tenéis que hacer es plantear ya a partir de aquí diferentes posibilidades de diseño. Lo que está hecho ahí, lo que está hecho en PESPY, tiene unos valores de resistencia y una tensión de interésis. Cambiarlo con el simulador, jugar con las ecuaciones, etc. Bien. Hasta aquí el circuito que está simulado por PESPY. Es un problema ya resuelto del comparador-inverter. Bien. ¿Cómo se puede complicar el comparador-inverter? El comparador-inverter se puede complicar con una tensión de referencia no nula, que es la que tiene el comparador-bondas cuadradas y triangulares. Pues me hablamos de una cuadrada de triangulares que nosotros tenemos los otros principios del tema. Y que ha abierto la puerta a otra serie de circuitos como son estos, los comparadores con hysteresis. Bien. No le he dedicado un tema a comparadores con hysteresis porque pensaba tratarlos dentro de este tema. Todos los fríquidos con hysteresis se incluyen a los acondicionadores de señales industriales porque son inmunes al ruido. Entonces, como complemento muy importante, práctico, tenéis que saber que el ciclo de hysteresis proporciona a un circuito inmunidad al ruido. Si el circuito no tuviese ciclo de hysteresis y se planteara un comparador como este de aquí, con una señal de entrada y una señal de salida, que transitaran entre el bajo WSC y el bajo WSC, esto en la práctica no funciona. Es decir, este circuito funciona de manera, o en teoría, en teoría, funcionaría cada vez que la señal pase por cera y una transición. Entonces, nosotros nos piden esto. ¿Dónde usted la respuesta del circuito? ¿Dónde usted la respuesta del circuito? ¿Dónde usted finalmente va a tener? ¿Dónde usted la respuesta del circuito? Bueno... De acuerdo, a las 12 y a las 12. Muy bien, en la práctica esto es necesario. En la práctica, cada terminal de 120 grados se convierte en una antena receptorada abrida, y finalmente hay una terminal falsos puestos por cero. Falsos puestos por cero significa que al demorar desde que la terminal llega a cero, se produce una transición, luego otra, luego otra, y la final se establece. Y aquí hay una transición, luego otra, luego otra, y al final se establece. Y aquí hay una transición, y aquí hay otra, y aquí hay otra, y aquí hay otra, y al final se establece. Es decir que realmente, bueno, como digo, el ceráctico no existe. Y la señal, bueno, pues cada vez, aquí, este momento entero, ¿no? La señal en el sistema magnético se acopla la entrada, incluida una señal en el sistema magnético se acopla la entrada, y la señal no tiene inmunidad. Sin embargo, con la interés, existe la garantía de que hasta que la señal de entrada, no ha llegado al punto de comunicación determinado, no se produce la transición. Y hay una inmunidad al ruido que viene dada por la función del cerebro. Es decir que el ruido tiene que ser, es más grande, que la función del cerebro es pico a pico, para que se produzcan transiciones falsas. Vale, dicho eso, que está dicho deprisa, pero bien dicho, y vosotros lo revisáis si queréis en la grabación. Vamos a ver el circuito que se cumplió. Realmente estamos haciendo en el sistema magnético. Realmente estamos haciendo en el sistema magnético. Lo cual es bien. Muy bien. Vamos a analizar este circuito comparador y una tensión de referencia no referirá. en comentar que las cargas ganan su perfisio de guitarra. Creo que voy a dar respuesta en el circuito. Vale, entonces. Ya decíamos el otro día que para analizar los circuitos comparadores, y esto es independiente de qué tipo el observador operacional entiende aquí, siempre se calcula la tensión en el terminal donde está la tensión de referencia. ¿De acuerdo? V-Mas. Entonces, V-Mas. Aplicando el principio de circunstancia de Vs0 por R2. Más. V-Mas. 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 Entonces el punto de remutación superior implica que V0 sea más 12 voltios superiores. V de referencia valdrá lo que tenga que valer, ¿de acuerdo? Entonces V más siempre va a ser, lo voy a poner aquí para agarrar, más menos V60 por R2, etc. ¿de acuerdo? Vamos a poner la referencia por R1 entre R1 y R1. Esta es la versión V más tanto en un sentido como en otro sentido. Entonces aquí tenéis los dos puntos de conmutación. El punto de conmutación superior se corresponderá al V más con el más y el punto de conmutación inferior se corresponderá al 1 con el 5 menos. ¿de acuerdo? Bien, a partir de ahí con estos dos puntos de conmutación iríamos a la expresión que tenemos de los estados alto y bajo y sacaríamos las expresiones de los tiempos tanto de subida como de bajada. Perdón, tiempos de estado alto y de estado bajo del generador. Otra es un par de interés general. ¿Como voy a poner aquí un par de interés general? Para que no haya ningún tipo de anilera. Este es nuestro circuito con valor regenerativo, lo hemos sacado de un generador de ondas y esta es la parte del generador de una que faltaba al circuito de referencia entonces nosotros el otro día recibimos los tiempos de estado alto y de estado bajo en función del punto de comunicación superior y del punto de comunicación inferior pero por ahora el ejercicio que os queda propuesto es sabiendo que el punto de comunicación superior y el punto de comunicación inferior corresponden a estos valores de aquí se sustituyen en las expresiones de TH y TN voy a pasar ahora a compartir el PDF vale, pues sabiendo eso se sustituyen los TH y TN en función de los componentes del circuito entonces se sustituiría aquí y llevamos con el CL y TH lo siguiente voy a borrar la pizarra y os voy a poner las expresiones de CL y de TH que se sustituyen para nuestro circuito creador de ambas cuadradas voy a reproducir voy a reproducir esta expresión CL es TAU con el logaritmo metariano que se sustituyen de 1 más 2 veces que a la 2 entre 1 nos subo la referencia entre 1 de saturación y todo multiplicado por el resultado Estas nuevas expresiones o el TH igual atado por el logaritmo metariano de 1 más 2 veces alrededor 1 menos 1 de referencia entre 1 de saturación y continuado por el R Este Estas nuevas expresiones son las que hay que obtener, que son las ecuaciones de diseño que hay que obtener a partir del análisis del comparador de generación. ¿De acuerdo? Es simplemente sustituir y operar. Con estas ecuaciones de diseño, si pasamos ya a la siguiente página, terminaríamos el proceso de diseño que viene en la página número 4. Esto ya lo comunicamos el otro día y consistía en obtener, diseñar un circuito para el cual C sub H puede ser 10 milisegundos y C sub L 40 milisegundos. Entonces, la tau en la rc siempre va a ser la rc del integrador. Entonces, decíamos que el primer paso en este procedimiento de diseño era ver los órdenes de magnitud de estos tiempos. Entonces, como los órdenes de magnitud de estos tiempos son de órdenes de decenas de milisegundos, la tau también se escogía como decenas de milisegundos. Como sabéis, el diseño es un procedimiento, hay reglas empíricas. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente esa es una de ellas. Así que, cogíamos la constante de tiempo en cada, elegíamos tau 10 milisegundos. Eso significa que se puede conseguir con una pareja de valores rc, un micropare y 10 kilómetros. Y a partir de ahí, se sustituían estas expresiones. Se dividían miembro a miembro. Y de la división miembro a miembro, de esas expresiones, sustituyendo. Porque al dividir miembro a miembro se te van las tau. ¿Vale? Se obtiene una tensión de referencia de al menos 14 segundos. Con esa tensión de referencia, se modela el circuito. Y a partir de ahí, se puede obtener el cociente R2R1. En cualquiera de estas dos ecuaciones, se puede sacar el cociente R2R1 para éxito a ver el incendio. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento de edición. Voy a tratar de subir más vídeos al canal con procedimientos de edición distinto a este. Y que sean ya, pues, de más que tal aquí, que son los propósitos de examen. El siguiente punto del tema es un estable basado en el testificador comparador de propósitos. En el testificador comparador de propósitos específicos, que estoy ahora simbolizando con el punto rojo. Sí, bueno, ahora hablamos de los comentarios. Este es el estable de propósitos específicos. Entonces, con el estable de propósitos específicos, tenemos... Ahora, para terminar la clase, en un minuto os digo esto, ¿vale? Y luego, pues, hablaremos del problema. Tenemos dos tensiones de alimentación, V6-VE. ¿De acuerdo? Y esta es la parte de realimentación positiva, que se trata de la misma manera, utilizando el principio de su reposición. Y esta es la parte de R-P que es analizando. Entonces, como primer ejercicio, os animo a realizar esta simulación por test-5 y a obtener la curva de la figura número 4. ¿De acuerdo? En esta curva de la figura número 4, los puntos de conmutación superior y inferior son 10 tercios y 5 tercios. Entonces, en una siguiente clase, en una siguiente lección, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar por este problema y analizando todos y cada uno de los elementos que sustituyen al diseño. Así que, voy a detener la grabación.